Bueno, hermano, ¿cuánto tiene la tática de aceite? 20 bolitas, hermano. Carajo, hermano, pero si esto ayer te vendía esos dólares, hermano. ¿Qué quieres tú que haga yo? Si esto la subió, ¿lo tomo o lo dejas? No, hermano, te lo voy a comprar porque de verdad necesito el producto, ¿oíste? Tom. ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? ¿Qué escapó? Vamos a mandar una foto a la NASA para si el billete está bueno. Yo la mandé, mi hermano, hay que esperar. La NASA informa que el billete está doblado. Para más seguridad, pase a la siguiente prueba. La siguiente prueba, pásame la camilla, pásame la camilla. Coño, mi hermano, el hombre del billete tiene una partícula de polvo metida entre los ojos. ¿Qué escapó? ¿Y así no me lo puedes aceptar? Vamos a ver si tiene la tibia. El billete no tiene la tibia. Bueno, te voy a tener que parar con un billete 59 que tengo aquí. ¡Ey! ¡Un momentico! El dólar acaba de subir ya no son 20, son 70 dólares ahora. ¡No! 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 ¡No!